Bien, hoy yo voy a enseñar cómo hacer una tarta de plátano, de banana o de banano, no sé, cada país habla de una forma distinta, a la más rica, más sabrosa, que ya sale del horno rellena. Entonces es imperdible. Bien, vamos a tener varias recetas y varios procesos. Entonces vamos a empezar por la base, la receta de la base, que es como si fuera una galleta. Para eso en un bol yo voy a poner 360 gramos de harina de trigo y voy a poner, agregar ahí 180 gramos de azúcar refinada. Después de eso voy a agregar ahí también en esta base mantequilla. Entonces vamos a agregar 150 gramos de mantequilla y vamos ahí con la mano a hacer así como hasta como juntar todos los ingredientes, ¿sí? Él va a quedar como una arena húmeda, ¿sí? Ahí en este punto vamos a agregar ahí y también 20 gramos de la leche y 20 gramos de clara de huevo. Mezclamos todo muy bien y vamos a tener una masa. Vamos a poner esta masa en una bolsita y llevar para la nevera por cerca de 30 minutos mínimo, ¿sí? Para después utilizar. Y ahora entonces vamos a hacer nuestra crema. Esta tarta ya sale rellena del horno, ¿sí? Entonces vamos a hacer una crema de arequipe o dulce de leche. Cada país también habla un nombre distinto. Manjar, o sea, lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en una olla 800 gramos de dulce de leche y vamos a agregar dos cucharadas o 40 gramos de harina de trigo. Mezclamos bien. Vamos a agregar cinco yemas tamizadas. Mezclamos bien ahí las yemas y vamos a agregar 400 gramos de crema de leche y 800 mililitros de la leche. Mezclo todos los ingredientes y llevo al fuego. Y vamos a mezclar bien ahí hasta obtener una crema. Después que yo obtuve esta crema, yo voy a sacar del fuego, poner ahí en un bol para que enfríe. Y después de frío voy a agregar una cucharada, que sería 10 mililitros de esencia de vanilla. Y ahí tenemos nuestra crema lista, nuestro crema listo, ahí relleno para nuestro pastel. Y ahora entonces vamos a hacer una parte que va a quedar por arriba de nuestro pastel que se queda crujiente, que se llama un crumble. Para hacer el crumble, vamos a poner ahí en un bol la harina. Entonces en este bol vamos a poner 360 gramos de harina, agregar 240 gramos de azúcar cristal. Puede ser refinada, pero el cristal se queda mejor. Y después vamos a agregar también una cucharada de carnela en polvo, que será de cerca de 10 gramos. Y por último, entonces vamos a agregar la manteca o la mantequilla, 260 gramos. Entonces vamos ahí con las manos a hacer, a juntar todos los ingredientes, pero va a quedar como una arena mojada. En este punto está listo. Tenemos que dejar así. Y en este punto usted puede hasta llevar para la nevera para después hacer el montaje de nuestra tarta. Y ahora vamos para la última receta. Digo que es verdad, es la última receta. Para esta receta vamos a hacer una masa de pastel, así, de bizcocho, pero hecha en la licuadora. Entonces vamos a agregar 250 gramos de huevos o 5 huevos en la licuadora. Y después de poner los huevos, vamos a agregar 120 mililitros de aceite. Este aceite yo utilizo de maíz o de girasol. 240 mililitros de la leche, 10 gramos de canela en polvo, 300 gramos de azúcar refinada, cerca de 300 gramos cada uno. Vamos a batir todo, vamos a licuar todo. Y después que yo licué todo, vamos a poner en un bol y agregar 420 gramos de harina de trigo y 20 gramos de polvo para hornear. Y ahora tenemos todas nuestras recetas listas, ¿sí? Y vamos a empezar el montaje. Entonces ahora vamos a hacer el montaje. Para hacer el montaje yo voy a utilizar un molde de 25 centímetros cuadrados y el otro de 33 centímetros también cuadrados. Vamos a estirar aquí la masa, esta como de galleta, ¿sí? Se puede estirar ahí en una bolsita. Vamos a poner el fondo de los moldes. Después de eso vamos a utilizar cerca de 20 plátanos. Vamos a cortar el medio y poner ahí los plátanos para que sea el relleno de nuestra tarta, ¿sí? Después vamos a poner arriba nuestra crema. Vamos a poner nuestra crema. Después de nuestra crema vamos a hacer la masa que hicimos en la licuadora. Vamos a poner la masa de la licuadora. Y por último vamos a poner nuestro crumble, ¿sí? Ahí por arriba. Y vamos a llevar el horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos una hora, ¿sí? Esta tarta se queda muy rica, muy sabrosa. Ya sale ahí con rellena, ya sale, es perfecta, tiene varias texturas. Entonces yo recomiendo que usted haga. Entonces haga y después vuelva aquí y me deje aquí en los comentarios cómo fue la experiencia de las personas que probaron esta tarta de banana o de plátano o de banana, ¿sí? Entonces miren ahí, hagan que ustedes van a mirar que todos van a encantar, se encantar con esta tarta, ¿sí? Es importante usted utilizar los plátanos muy maduros, ¿sí? No utilicen ellos verdes. Entonces, si usted gustó esta receta, me deja aquí en los comentarios si te gustó. Si crees que es muy trabajosa, quiere una más sencilla, me deja aquí también en los comentarios, ¿sí? Y si usted no es suscrito en nuestro canal, suscríbase ahora mismo porque ahí usted todas las semanas van a recibir un, ¿cómo se llama? Un video nuevo con contenidos aquí especiales para usted.